Buenas tardes a todos, comandante y director de la Escuela Naval Militar de Marín, demás autoridades, por supuesto, a la banda de la Escuela Naval Militar de Marín y a todos que la acompañáis con su director, Francisco Hurtado, que creo que año a año nos hace cada vez más, no sé si cada año os superáis en el repertorio, pero nos hace cada vez más poder disfrutar, creo que, de este espectáculo único que estamos encantados de que lo podáis celebrar en Marín. Agradecer también a las damas y caballeros alumnos, a los cuerpos comunes, que os iréis ahora a vuestras casas para pasar la Navidad, pues que tengáis esa deferencia y os apuntéis a este esfuerzo, que creo que entre todos los vecinos de Marín os lo agradecemos. Pero como cada tres años hay cambio de director en la Escuela Naval Militar, esta es la última Navidad donde va a estar presente el comandante y director José María Núñez Torrente, quería agradecerle su especial colaboración siempre con el Ayuntamiento de Marín, siempre que se les piden, no solo con la banda de música que también, sino en todos y cada uno de los actos que tenemos en Marín por esa estrecha y creo que muy frutífera colaboración. Por lo tanto, yo le invito y le hago entrega de este escudo de Marín para que siempre se lo lleve. Nuestra y mare fortuna creo que donde puede mejor estar es cuidada por un marino, por un marino como tú, que ha hecho tanto por Marín. Descontarás cada uno de los meses, hasta probablemente el mes de julio, donde nos dejes en Marín, pero creo que lo que hemos conseguido es poder disfrutar, creo que, de la Escuela Naval intensamente, porque la Escuela Naval es Marín y Marín forma parte de la Escuela Naval. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, María me ha atacado a traición, como la llevamos a Madrid hace un par de días a darle un premio, ahora me hace pasar lo que ya pasó en Madrid. Y nada, bueno, yo estoy encantado, son tres años ya, se acaban. Cada cosa que se hace en la Escuela ahora, es decir, villancicos, mis últimos villancicos, porque ya no estoy de las Navidades más de director, jura de bandera, la última jura, todo va siendo lo último. Y bueno, uno va mirando atrás y la verdad que yo estoy encantado de haber estado aquí estos dos años y medio, aunque ya había estado antes. Voy a disfrutar del medio año que me queda y he tenido la fortuna de celebrar el 300 aniversario con el apoyo incondicional de Marín y de los marinenses. Creo que ha sido un éxito total a nivel nacional e internacional. El nombre de Marín ha ido por todos lados y aquí nosotros en la Escuela seguimos formando a los futuros oficiales de la Armada y los oficiales de la Armada son oficiales de Marina y todos ellos oficiales de Marín, porque todos se han hecho aquí, todos se han formado aquí en Marín. Y aparte, también los cuerpos comunes, como ha dicho María. Pues nada más, no me quiero enrollar porque me imagino que tendrán todos cenas, estos días son días muy familiares y nada, desearles a todos unas felices Navidades, un gran año 2018, sobre todo que les respete la salud y a María, pues a la alcaldesa, muchísimas gracias por este detalle. Muchas gracias. 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 Gracias.